Música Muy buenas a todos, soy Seikoa Y bueno, como estáis viendo en el título Y que vais a ver, ¿vale? El ROAT2GOL con la SPAS, ¿vale? Episodio 1 Vale, bueno, como ya habéis visto El ROAT2MSR, ¿vale? Bueno, pues vamos a aplicar así un poquito, ¿vale? La tengo en el nivel 2 con empuñadura Me he puesto el carroñero, lineadura, puntería estable Y me he puesto las rachas de ayuda Con UAP y el UAP este contra UAP, ¿vale? Bueno, no me ha dado tiempo a ver que salía Pero bueno, vamos a ver que tal va la SPAS Vamos a ver Hablan bien de ella cuando tiene alcance Cuando tiene daño Y hablan bastante mal cuando no tiene nada Entonces, bueno, vamos a ver Que es lo que sale Vamos a ver Bueno Vamos a ver La partida está bastante bien Por lo que veo hay otro con la SPAS por ahí Entonces, bueno Me han llegado a decir Que lo suyo es hacer Como si fuese un rollo Como si fuese Un quick, ¿vale? Más o menos ¿Vale? Más o menos, ¿vale? Dijésimos ¿Vale? Más o menos lo que es Hitmarker Hitmarker Bueno, bueno No pasa nada Seguimos Eso me he puesto en puñadura Tengo puntería estable Por aquí duales ya La ha matado el colega Me voy que me está disparando el puto helicóptero Venga, tío No me vayas con las duales, hombre Otro con las duales Para arriba Este dominio ¿Qué mierda es? Porque Esto parece Solo por equipo Ya y todo, loco La verdad Madre mía Vamos a endeñarle aquí Un poco de Que me va a matar El puto pájaro Uf, qué suerte Vamos a seguir buscando Vamos a recargar un poco Aquí Tengo dos aquí A mi derecha Venga, vamos, vamos De cadera Mata, mata Mucho De cadera Me va a matar El puto pájaro Me va a matar El puto pájaro Que lo estoy viendo Y yo tiene una torreta Y al lado Y no la he matado Uf Este creo que ha entrado Por la puerta El bombardeo es nuestro Vamos a tirarlo a V No, y voy a marcar Allá atrás El punto, lo veis Pero no, no voy a ir Porque Con las padas Como vais a ver No, no puedo ir para allá ¿Vale? Entonces, bueno Predator Me escondo Había uno en la ventana De ahí, eh Se lo habrán zumbado ya Se lo habrán zumbado ya Me han dejado ciego Ha dicho que perdemos Ah Pero no creo Está todo mi equipo ahí Aunque no creo que Hostia Hostia Me ha gustado Me ha gustado Ese tiro ahí me ha gustado La verdad Vamos a ver Oh De cerca Si que mata La verdad Escucho pasos Escucho pasos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucho pasos Pero no Como ya sabéis Que juego con cascos ¿Vale? Entonces pues Por eso digo que Escucho pasos Por eso no sé Si realmente No sé Funciona para el chute ¿Eh? El colega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si me dejan coger Bravo Bien ¡Ahhh! Veniendo otro cabrón Bueno 12-3 De momento Sal ¿Sale o no no sale? Me ha quitado la boca ¿Eso dónde venía? Ah, estaba ahí Ojo ciego Asesino cazador ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a saber? Si es imposible Es imposible Que lo vea Bueno Me hemos dejado ciego Está en el piso de abajo Me parece Cuento como asistencia Mi equipo, tío ¿Vale? Que yo no Tampoco es que esté Capturando mucho Pero es que, tío Si le podemos quitar Bravo, tío La verdad Que me vendría De puta madre Ahora viene uno Por ahí Uf Tío, la verdad Que me está gustando Las pás A ver si le pillo la espalda Vamos, vamos, vamos Bien Tiro lejano Y todo, loco Madre mía Me está gustando Las pás, eh, loco Yo no sé vosotros Qué diréis Pero A mí de momento Me está convenciendo Posiblemente Ha llamado a quien Play con este arma Ya no sé Si serán en directo O cómo serán Pero Oh, este me ha pillado Ahí Este me ha pillado El Frenchude Y eso no sé De quién es Si el de ellos O nuestro Uf Pero si el Pedater Me pilla a mí No Suerte Nos quieren quitar Alfa A ver si lo pillo Aquí en la puta Bien Al menos uno he pillado Hay otro Hay otro ahí en la esquina Ese me ha asustado Hostia, Cali, tío Ahora voy No tardaré mucho Termino la partidita Y me iré con esta gente A jugar unos cuartelitos A ver qué pasa Pero eso ya será Sin robar Venga, tío Que los hitmarkes Venga, hombre Lo que vamos a hacer Perdemos alfa No voy a dar tiempo A llegar Ese cabrón Matilda Javerin Para Bravo Seguro Vamos a ver Esta es muy difícil Ganarle La verdad Porque ya Perdemos de bastante ¿Sabes? A ver, tía Que te he escuchado, tía Si tú no has escuchado Yo he dicho antes Que he jugado con casco ¿Sabes? Entonces, pues eso es lo que tienes Jugar con casco También es una ventaja Cuando te pones Pues el silencio mortal Y el otro Pues ahí se nota Este que Tendremos una escopita Desde aquí Bueno, pues esto se está acabando Espero que Lo de siempre Que os haya gustado Like y favoritos Y si no estáis suscritos Pues ya sabéis Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao Chao